Yo tengo un amigo mío, yo, 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 yo tengo un amo a. Si tú bailas con él es porque te gusta. A que no te pones A que no te pones Dejame por chame Dejame por chame Dejame por chame Dejame por chame Ahora si Ahora si Los dueños del swing Pa que sepa A mi me gusta ver Con la sabrosura Que son morenas Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Que son morenas Mueve la cintura Y a mi me gusta ver Su delicadeza Mando la cintura Mante la cabeza A mi me gusta ver Su delicadeza Mante la cintura Mante la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario Ella se roba el toco Baila con su estilo Como un piruín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Tiene swing A mi me gusta ver Con la sabrosura Que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Que esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario Ella se roba el toco Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Swing 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 Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho Swing 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 Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva La hacía muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las puse, hasta las puse Abusadora, 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 abusadora Y Yuli, Abusadora, Inés, abusadora, abusadora Jessica, abusadora, abusadora Cállate un causa, cállate un causa, cállate un causa Sa, sa, sa Cállate un causa, cállate un causa Cállate un causa, sa, sa, sa Mambo, dame mambo 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 Yes Tú me dices que me olvides, que no bailas más, que todos los merenguitos suenan todos y dos igual. Pero ven, ven, madera, ven y echa pa' acá, que el ojo voy, te van a poner a gozar. Ven y baila, baby, ritmo, chévere, chévere, ven y ponte a gozar, chévere, chévere. Ven y baila pegadito, chévere, chévere, pegate un poquito más. Chévere, chévere, pero ven, 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 chévere, chévere, pero ven, ven, pero ven, ven, chévere, chévere, ven y ven y ven y ven y ven y ven. Chévere, chévere, mira mami agarra pa' acá, que el ojo voy a enseñar. ¿Qué, qué? Yo quiero que tú me den, un mambapago sé que yo quiero que tú me den. Vamos. Que yo quiero que tú me den, un mambapago sé que yo quiero que tú me den. ¡Oh, boy! Y el que tenga miedo, que se compre puma Agárrense de las manos Eh, 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 eh ¡Hombo! ¡Hombo! ¡Pero papá! Ven y báilame a mi ritmo Ay, ven y ponte a gozar Ven y pégate un poquito Ay, pégate un poquito más Que te voy a enseñar Mami, subí un poco tu falda Y enseña la piernita Ay, no me esconda nada Nada, nada, ya no me esconda nada Me destruye el corazón También me destruye el corazón Cuando veo esos mulazos Siempre que ande en mí ni falta Nada, nada, ya no me esconda nada Estoy bien acompañado Sienta conmigo en el baile Y ahora sube aquí mamita Y enséñame lo que sabes Si tú bailas con ella Qué mala, qué mala, es porque te gusta Qué mala, si tú bailas con ella Qué mala, es porque te gusta Qué mala, y si es mujer de otro Qué mala, ella es donde más disfruta Qué mala, y si es mujer de otro Qué mala, es donde más disfruta Qué mala, ese cuerpazo que ella tiene Qué mala, es lo que a mí me gusta Ay, oye esto Si te gusta mi cuerpo Fresco con una fruta Si lo tocas, se manda Los años traen a jugar Si tú quieres, salgo conmigo Yo te tengo que explicar Que en la vida nada es gratis Yo te tengo que cobrar Claro, claro, claro Rey no hay un diálogo De ni aугadro Será un diálogo Ch 받ura Mi gui Eskimos Quím Cuita Esp Toueno Yo te traigo un negocio que sé que te va a gustar Yo te traigo un negocio que sé que te va a gustar Si tú me vendes tu ropa te la voy a comprar No tenía ni centavo con los bolsillos pelados La tarjeta de mujer que yo me la había robado Y si me vendes la bolita te la compro Si yo te vendo mi bolita me la compras Si tú me vendes su brasieles te lo compro Si yo te vendo mi brasiel tú me lo compras Si tú me vendes tu correo te la compro mami Si yo te vendo mi correo tú me la compras Si tú me vendes el pantalón yo te lo compro Si yo te vendo el pantalón tú me lo compras Si tú me vendes esos panties te lo compro Te lo compro mami, te lo compro Yo te lo compro, te lo compro Ese cuerpo que tú tienes yo te lo quiero probar Porque sé que si te pruebo tú no me vas a cobrar Negocio, negocio, negocio Que rarigo me gustó Negocié, negocié, negocié Ahora pague usted 25 por la blusa son 50 los placeres 100 por panty pantalón Ni con viagra si prefiere más los taxis Y yo te vendo el gobierno para llenar mi contacto Para cuando llegue a 10 a yo poderme retirar Una casada no, eres soltera Hey Una casada no, eres soltera Hey Quiero que tu marido me haya un problema No quiero que tu marido me haya un problema Ayer te dijiste a mi puta soltera, ayer te dijiste a mi puta soltera Y llego tu marido y me hagan problemas, y llego tu marido y me hagan problemas Tú estás casando, tú eres soltera, tú estás casando, tú eres soltera Yo quiero que tu marido me hagan problemas, yo quiero que tu marido me hagan problemas ¿Quién es que por qué? Todo lo que te doy es frío Maldito suena y tu pan. Cambio de tono, o sea, cambio de aceite. Para mujeres. Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba. Mando en el piso y con la popis pa' arriba. Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba. Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba. Mando en el piso y con la popis pa' arriba. Mando en el piso y con la popis pa' arriba. Este se llama el mambo en la dieta Rebaja A que los temores 2-4, 2-4, 2-4, 2-4 María, Yesenia, Iberia, Carolina Y Judith, Cristina, Yanera Me quedo sin Se ponen 4 Se pone pato, Raúl, Formulario, El Boy, Luis Jiménez, Rudy, Rey Reyes y los muchachos del maricón. ¡Esto es lo que se llama un mambo de dieta! ¡A lo bongui! ¡Esto está gorda! ¡Me ve reba! ¡Lo digo! ¡Raúl Acosta! ¡Este es el mambo del papá! ¡Ja, ja! ¡Corte y pato! Tengo una morena, que le doy de todo Lo que ella me pide, todo se lo doy Yo le doy cariño, yo le doy amor Lo que ella me pide, todo se lo doy Lo que ella me pide, todo se lo doy A mí me gusta, me sufre, y me encanta su música A mí me gusta, me encanta su música Esa morena a mí me tiene gusto loco Y en la línea, esa morena a mí me tiene gusto loco Ella me misma por aquí, ella me misma por allá Yo le doy lo que ella pida, porque esta buena es verdad Yo le doy lo que ella pida, porque esta buena es verdad Boy, 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 oh boy Si, que tu creía Jajajaja Lo que ella pida, yo se lo doy A Esa Corena, yo le doy de tú A Esa Corena, yo le doy de tú Ella me mima por aquí Ella me firma por allá, ella me firma por aquí Ella me firma por allá Yo le doy lo que ella pida porque está buena y verdad Yo le doy lo que ella pida porque está buena y verdad No sabe quién estaba La única banda que toca Azar a su ser, azar a su ser Con el verdadero rey Y el verdadero mambo ¡Y esa! Y Dios suelta la flecha puya Hasta las las seis Me baile la morena, me vence la morena Me vence la morena, se mueva la morena Me baile la morena, me vence la morena Esa nena va a bailar Esa nena va a gozar Por aquí y por allá A ella le gusta el lugar Ella mueve su cintura Cache con sabrosura Es sensual y muy frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y se mueve Que baile la morena Que bose la morena Que bose la morena Que se mueva la morena Vamos al vamos Al vamos Al vamos Y esto es Por un salón Por un salón Y en inglés Y otra vez Y otra vez Pero llegué a los tres A los tres Pa' que respete La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Por un salón Por un salón Y aquí está Hasta las 15 En tanga Me gusta mi gente en tanga Yo quiero tener En tanga Que linda te ves en tanga Ponte otra vez en tanga Me gusta mi gente en tanga Me gusta mi gente en tanga Ponte otra vez en tanga Que linda te ves en tanga Ponte otra vez Que linda En tanga Que tú te ves En tanga Cuando te tores En tanga Que rico es En tanga Si es en la playa En tanga Pues en la casa En tanga Esa taquita En tanga A mí me mata En tanga Me gusta mi gente en tanga Yo quiero tener En tanga Que linda te ves en tanga Ponte otra vez Al mambo Al mambo Y ese o ese Por un salón Por un salón Y otra vez Y otra vez Puedo llegar a los tres Puedo llegar a los tres Hasta las chicas Esa tanga me pone Esa tanga me pone Aliente Esa vaina me pone Esa cosa me pone Aliente Ese G-String me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Aliente Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Que agua Agua es rap Que rap Agua es mono Que mono Monopoli Que policía Que silla Se acabó Que vos Poca chica Que chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Al mambo La de la tanguita roja